El concurso Bayos Mel Sousa sin límites es presentado por Ikin Margarita Hotel & Spa Keramix realza la belleza que hay en ti Ebeba deliciosamente fresco Confiasa el placer de volar Venetur vive la magia de viajar Natur Oil tu sano futuro Agua divina, pura y cristalina Cocotay, da vida a tus sentidos Seguros Universitas, vemos la vida como tú Altamira Village, vive a lo Village Décadas, diseño y estampado textil O'Maira Molero, Home Designer Aprenderse el baile de un día para otro Ese es el reto Cada una desfilará por esta pasarela Le van a recibir un mensaje a su teléfono celular Anunciándoles cuál será o quién es la finalista que acompañará a estas cuatro Ese es el reto Algo dentro de mí me decía así como que Iza, tranquila, guarda la esperanza de que te llame. Realmente me sentí demasiado feliz. En el momento no fui tan expresiva y todo porque me dio cosa de que yo sé que otras chicas también están esperando que las llamaran. ¡Me llegó! Te recordaremos siempre, lamentablemente, nos fuiste rescatada. Siento que no evaluaron lo que yo estoy proyectando como mujer y dije, vámonos porque aquí hay favoritismo. Obviamente sí sentí emoción, o sea, como me volvió la ilusión. Yo voy a mostrarle al resto de las personas que lo están viendo que yo merecía estar ahí. Esa fuerza la tengo ahorita y lo voy a hacer. Esto para mí son experiencias que me ayudan en mi camino. Una de las cosas por las que decidí entrar al concurso Biosmel es para seguir adquiriendo conocimientos que sé que me van a ayudar muchísimo más a formar mi futuro. O sea, no gané una corona, no gané ir a un concurso internacional, pero me llegaron muchísimas más oportunidades, entonces eso lo agradezco. Ya va a venir un mensaje. Déjame añadirlo a los contactos primero. ¡Oh, es genial! ¡Venga la que es necesaria! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Para 20, quiere escuchar! ¡Para 20! ¡No, no tienes que irme! Pero es que no se ha cargado, descargan. Candidata, felicitaciones. Tú eres una de las rescatadas. ¡Abrete! 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 Fui la última en llegarle al mensaje. Y bueno, fui rescatada. Algo me dice que van a colocar a Ricarda como ganadora porque es tan chousera. Pero yo no estoy de acuerdo porque sí hubieron candidatas que de verdad se merecían ese lugar. ¡Abrete! ¡Abrete! Estoy en la expectativa, estoy emocionada, me gusta, quiero conocer, quiero ver cómo está la isla ahora y agradecida por tener esta oportunidad Véngase Margarita Hoy voy a ser feliz, sencillamente ¡Ay, ya está! ¡Se arrastraron! Lo que no mata, engorda, bebé Al regresar del paseo turístico, las candidatas fueron informadas que debían estar presentables para enfrentarse al jurado calificador y este es un momento de mucha atención dentro del concurso Las siete finalistas tendrán la oportunidad de defenderse frente a un panel de jurados y este es un momento importante porque la autenticidad y la naturalidad las acercará a la corona Candidatas, contrario a lo que ustedes piensen, yo no soy el que las voy a entrevistar hoy Y las voy a evaluar en el día de hoy, solamente las voy a ver actuar Lo único que les puedo decir es algo, sean ustedes mismas Felicidades por avanzar a este punto de la competencia y bienvenida a tu entrevista con el jurado Acá está parte del equipo que te ha estado acompañando a lo largo de todo este proceso Y tendrás una pregunta para responderle en un minuto ¿Qué le dirías a la Leisa de hace unos meses, que fue seleccionada para esta tercera temporada y se enteró que debía competir con jóvenes? Le diría, llegó tu momento y tranquila, porque no importa la edad Lo que importa es lo que tú vas a transmitir Y como siempre le he dicho, uno envejece solamente el día que deja de tener proyectos en la vida Y yo me niego a envejecer, quiero mostrarle a mis hijos, no solamente a la Leisa de antes También quiero mostrarle a mis hijos que con constancia, con respeto, pero sobre todo con humildad se puede llegar muy lejos A la Sofía hace unos meses le diría que no se sienta nunca menos, pero tampoco más que ninguna Y considero que es importante como atrapar esa esencia de cada una y querer ser mejor que ella en un buen sentido Dar todo de mí y demostrar mis capacidades ¿Qué le diría? Mira, Ricarda, vas a vivir una experiencia única La Ricarda de hoy no es la misma Ricarda de ayer Por lo tanto, de verdad que estoy feliz con este proceso Por lo tanto, lo haría no una vez, sino todas las veces, porque siempre he dicho que la vida me sorprenda Así de sencillo Y estoy feliz y agradecida Estoy temblando también, pero estoy temblando de emoción Yo quisiera enfocarme más en decirle a esa niña tímida que considero que era hace unos meses Que no importa hacia quién te enfrentes, confía siempre en ti misma Y no tengas nunca miedo de mostrarte como eres Porque yo siempre he guardado mis emociones por miedo al que dirán los demás Y he tenido que aprender a mostrarme hacia todos Perdón Y he tenido que enfrentarme no solo a señoras, sino también a compañeras que han sido muy buenas conmigo Pero también han sido muy fuertes Le diría a Elsa Isabel que continúe Que realmente esto no es una competencia con las otras chicas La competencia es con ella misma Esta competencia me ha hecho enfrentarme a mis miedos, a mis dificultades Y sacar la mejor versión de mí Así que realmente es indiferente con quien esté compitiendo Lo importante es sacar lo que llevo por dentro Esa luz que me caracteriza, mi esencia poderla mostrar Y me siento orgullosa de esa Isabel Porque siento que ha cumplido con ese trabajo Y ha dado lo mejor de sí para hoy estar aquí Hoy le agradezco por perseguir su sueño, lo que tanto quiso Por ser perseverante Y luchar sin importar el que digan los demás Y... Y... Ay... Te cuidamos Estoy agradecida con ella por... que siempre mantuvo el enfoque para llegar hasta aquí Y... Lo que le diría a Anna Es... Muchacha, en lo que te metiste En mi opinión esta experiencia ha sido sumamente bonita En especial con las reinas madres Que ahora siento como si fueran mis tías, mis primas, mis mamás Siento que he creado conexiones que voy a mantener conmigo por el resto de mi vida Y he aprendido cosas que no iba a aprender en otro lugar Esto ha sido una experiencia única Y la Anna de hace unos meses No pensaba llegar hasta aquí, no pensaba ni siquiera hacer mis Yo soy músico Yo soy artista Yo me burlaba de las mises Pero ya no Ya sé y ya entiendo Todo lo que conlleva, todo el esfuerzo, todo el trabajo Y lo aprecio mucho Gracias Creo que lo... Lo resolvieron... De una manera muy... Espontánea, muy bonito Porque a pesar de que hay mucha brisa Ellas pues... Se movieron bastante acorde... ¿Qué le dirías a la Sofía de hace unos meses que logró clasificar en el concurso Bayos Mel Sousa y se enteró que iba a competir con reinas madres? Considero que es un privilegio desafiarme a mí misma con personas mayores que yo y hasta menores que yo. Siento que he hecho un trabajo excelente y me siento súper orgullosa de mí misma. Mira, Ricarda, vas a vivir una experiencia única La Ricarda de hoy no es la misma Ricarda de ayer La Ricarda de hoy está orgullosa de la Ricarda niña Por lo tanto, de verdad que estoy feliz con este proceso Cuando era pequeña me tapaba Porque me daba miedo que me vieran en la calle Y he tenido que aprender A mostrarme Hacia todos Esta competencia me ha hecho enfrentarme a mis miedos, a mis dificultades y sacar la mejor versión de mí Así que realmente es indiferente con quien esté compitiendo Lo importante es sacar lo que llevo por dentro Y... Estoy agradecida con ella por que siempre mantuvo el enfoque para llegar hasta aquí y cumplir lo que tanto soñó de pequeña Y como siempre lo he dicho, nunca hay edad para tener proyectos Uno envejece solamente el día que deja de tener proyectos en la vida Y yo me niego a envejecer Quiero mostrarle a mis hijos, no solamente a la Leisa de antes También quiero mostrarle a mis hijos que con constancia, con respeto, pero sobre todo con humildad, se puede llegar muy lejos Prepárate para esforzarte, prepárate para no dormir, prepárate para hacer dieta, prepárate para sufrir Pero prepárate también para todo lo que vas a aprender y las experiencias hermosas que vas a tener en este proceso Acaban de terminar su entrevista con el jurado y acá las tenemos a las finalistas de esta tercera temporada Pero no vamos a hablar del contenido de la respuesta porque eso ya quedó grabado y será compartido con el mundo Quiero que me digan cómo se sintieron, qué fue lo que pasó por la cabeza de cada una de ustedes, a Leisa Me impresioné muchísimo, nano, vi tanta gente y los veía, dios mío, caras conocidas y caras no tanto Hasta el chef del restaurante y quien estaba allí, pero me sentí muy segura, muy tranquila y fue bonito Porque una pregunta que realmente tú sentías del corazón y lo respondías así, tal cual, desde el corazón Sofía, fuiste la primera, cuando abriste la puerta y viste la cantidad de personas, ¿qué pensaste? Bueno, la verdad, queda igual, como que, ¡ah! La verdad, sí sabía que no iba a estar únicamente el zar de la belleza Pero no esperaba que fuese tanta gente, el equipo de Sun Channel, el del hotel Pero la verdad es que sí, fue muy lindo que los tomaran en cuenta todos ellos Para compartir algo tan importante como es la respuesta de nosotras como reinas de belleza Entonces me parece que fue súper acertada esa decisión y felicito al concurso Isabel, ¿cómo manejar esa actividad de entras y te encuentras a una cantidad grande de personas? Tienes un minuto para responder una pregunta que no sabes cuál va a ser Y que hay muchas cosas que pasan por la cabeza, ¿cómo lo manejas? Mira, realmente yo soy muy directa en el momento en el que estaba pensando Simplemente iba diciendo lo que se me venía a la mente Creo que lo manejé de una manera bastante buena Pero después me percaté de que solamente estaba viendo la cámara Obviamente vi como tu seña de la cámara Y después fue como que conchale, no hablé con el público Pero en líneas generales quedé muy conforme con mi respuesta, me encantó Y bueno, espero que así lo piense el jurado calificador Ahora, ¿cómo te sentiste, Ana, con tu respuesta? Sabiendo que vienes de un proceso de ser anti-miss, de ser artista, de ser cantante Y que ahora tienes que mantener, no lo vamos a llamar personaje Sino hacer uso, poner en práctica todo lo nuevo que has incorporado a tu vida Es, nano, otra faceta Yo no lo llamo personaje, yo no lo llamo otra cosa, otra Ana, es otra faceta Yo me siento Hanna Montana Yo soy Hanna Montana No te sabría decir cómo me siento con mi respuesta Porque la verdad es que se me olvidó todo lo que dije Yo estaba sumamente nerviosa, yo vi ese poco de gente Yo dije, Cristo Jesús bendito, protégeme Señor con tu espíritu Pero bueno, yo creo que fui honesta, yo creo que mi personalidad salió Y en mi opinión, ser uno mismo es lo que importa Y bueno, rezo que todo haya salido bien Y ahí vamos a ver, ya veremos Ricardo, a veces ignoramos lo importante que es tener una buena convivencia Relacionarse con las personas que te rodean en un hotel El personal que elabora en él, el equipo de producción Porque al final no sabemos cuándo te los vas a encontrar como jurado Y hoy esto fue lo que ustedes tuvieron que vivir ¿Cómo te sentiste cuando abriste la puerta y viste tantas caras conocidas? Me sentí en familia, me sentí en casa, me sentí feliz Realmente no sabía que ellos eran las personas que yo me iba a encontrar Y donde yo llegue procuro ser empática Soy muy sociable, me fascina Me fascina cómo estás, cómo te sientes Para mí eso es importante, conectar con las personas Dar de mí y recibir de ellos Realmente me sentí muy feliz, creo que se me notó Creo que me dieron dos minutos y en 20 creo que lo resumí Porque si tendría que resumirlo lo diré igualito Me sentí en casa y fui feliz Y soy feliz Qué bueno, qué bueno Fernanda, hay un cambio, un antes y un después En lo que hemos visto y en lo que tú has manifestado de ti De pasar, de no hablar en público, de no tener un control y dominó de la cámara A estar en un concurso de belleza y tener que superar esta prueba ¿Cómo te sientes ahora después de este logro? Yo me siento bastante bien Yo salí de la entrevista y siento que di la respuesta que tenía que dar Estos días he acumulado muchas emociones y siento que A lo largo más bien de este proceso de convertirme en la nueva yo Que soy ahora He tenido o me he guardado muchas cosas que decir Y siento que en ese momento que estuvimos allá Pude expresar todo lo que quería Y creo que mi corazón simplemente lo gritó Él se salió, lo gritó y salí de allí satisfecha Y aquí estoy satisfecha Qué bueno Y en el caso de Daniela Hiciste mucho énfasis en cumplir un sueño Soñarlo y ejecutarlo ¿Qué se siente vivir ese proceso de un sueño cumplido? Se siente demasiado lindo, de verdad que no sé cómo explicarlo Esto es increíble, creo que nunca lo voy a olvidar Y se lo contaré a mis hijos Y los ayudaré para que ellos también persigan sus sueños Porque vale la pena Sentirse bien con uno mismo Cuando a veces creemos que no podemos Y estamos contentos que este grupo sea el de nuestras finalistas De esta tercera temporada Y una de ellas será la ganadora Así que chicas, no hay tiempo que perder Los estilistas la están esperando para prepararlas para la gala final ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo? He sentido presión en toda la cabeza ¿Qué le dirías a la Sofía de hace unos meses que logró clasificar en el concurso Bayos Mel Sousa y se enteró que iba a competir con reinas madres? Considero que es un privilegio desafiarme a mí misma Con personas mayores que yo y hasta menores que yo Siento que he hecho un trabajo excelente y me siento súper orgullosa de mí misma Mira, Ricarda, vas a vivir una experiencia única La Ricarda de hoy no es la misma Ricarda de ayer La Ricarda de hoy está orgullosa de la Ricarda niña Por lo tanto, de verdad que estoy feliz con este proceso Cuando era pequeña me tapaba porque me daba miedo que me vieran en la calle Y he tenido que aprender a mostrarme hacia todos Esta competencia me ha hecho enfrentarme a mis miedos, a mis dificultades y sacar la mejor versión de mí Así que realmente es indiferente con quien esté compitiendo Lo importante es sacar lo que llevo por dentro Y... Estoy agradecida con ella Por... Que siempre mantuvo el enfoque para llegar hasta aquí Y cumplir lo que tanto soñó de pequeña Y como siempre lo he dicho, nunca hay edad para tener proyectos Uno envejece solamente el día que deja de tener proyectos en la vida Y yo me niego a envejecer Quiero mostrarle a mis hijos, no solamente a la Leisa de antes También quiero mostrarle a mis hijos Que con constancia, con respeto, pero sobre todo con humildad Se puede llegar muy lejos Prepárate para esforzarte Prepárate para no dormir Prepárate para hacer dieta Prepárate para... Sufrir Pero prepárate también para todo lo que vas a aprender Y las experiencias hermosas que vas a tener en este proceso Acaban de terminar su entrevista con el jurado Y acá las tenemos A las finalistas de esta tercera temporada Pero no vamos a hablar del contenido de la respuesta Porque eso ya quedó grabado y será compartido con el mundo Quiero que me digan cómo se sintieron Qué fue lo que pasó por la cabeza de cada una de ustedes, a Leisa Me impresioné muchísimo, nano Vi tanta gente y los veía, dios mío, caras conocidas y caras no tanto Hasta el chef del restaurante y quien estaba allí Pero me sentí muy segura, muy tranquila Y fue bonito Porque una pregunta que realmente Tú sentías del corazón y lo respondías Sí, tal cual, desde el corazón Sofía, fuiste la primera Cuando abriste la puerta y viste la cantidad de personas ¿Qué pensaste? Bueno, la verdad, queda igual O sea, no, la verdad Sí sabía que no iba a estar únicamente el zar de la belleza Pero no esperaba que fuese tanta gente El equipo de Sun Channel, el del hotel Pero la verdad es que sí, fue muy lindo Que los tomaran en cuenta todos ellos Para compartir algo tan importante Como es la respuesta de nosotras Como reinas de belleza Entonces me parece que fue súper acertada esa decisión Y felicito al concurso Isabel, ¿cómo manejar esa actividad de Entras y te encuentras a una cantidad grande de personas? Tienes un minuto para responder una pregunta Que no sabes cuál va a ser Y que hay muchas cosas que pasan por la cabeza ¿Cómo lo manejas? Mira, realmente yo soy muy directa en el momento en el que estaba pensando Simplemente iba diciendo lo que se me venía a la mente Creo que lo manejé de una manera bastante buena Pero después me percaté de que solamente estaba viendo la cámara Obviamente vi como tu seña de la cámara Y después fue como que conchale, no hablé con el público Pero en líneas generales quedé muy conforme con mi respuesta Me encantó y bueno, espero que así lo piense el jurado calificador Ahora, ¿cómo te sentiste Ana con tu respuesta? Sabiendo que vienes de un proceso de ser anti-miss, de ser artista, de ser cantante Y que ahora tienes que mantener, no lo vamos a llamar personaje Sino hacer uso, poner en práctica todo lo nuevo que has incorporado a tu vida Es, nano, otra faceta Yo no lo llamo personaje, yo no lo llamo otra cosa, otra Ana, es otra faceta Yo me siento Hanna Montana Yo soy Hanna Montana No te sabría decir cómo me siento con mi respuesta Porque la verdad es que se me olvidó todo lo que dije Yo estaba sumamente nerviosa, yo vi ese poco de gente Yo dije, Cristo Jesús bendito Protégeme Señor con tu espíritu Pero bueno, yo creo que fui honesta Yo creo que mi personalidad salió Y en mi opinión, ser uno mismo es lo que importa Y bueno, rezo que todo haya salido bien Y ahí vamos a ver, ya veremos Ricarda, a veces ignoramos lo importante que es tener una buena convivencia Relacionarse con las personas que te rodean en un hotel El personal que elabora en él, el equipo de producción Porque al final no sabemos cuándo te los vas a encontrar como jurado Y hoy esto fue lo que ustedes tuvieron que vivir ¿Cómo te sentiste cuando abriste la puerta y viste tantas caras conocidas? Me sentí en familia, me sentí en casa, me sentí feliz Realmente no sabía que ellos eran las personas que yo me iba a encontrar Y donde yo llegue procuro ser empática Soy muy sociable Me fascina, me fascina cómo estás, cómo te sientes Para mí eso es importante, conectar con las personas Dar de mí y recibir de ellos Realmente me sentí muy feliz Creo que se me notó Creo que me dieron dos minutos y en veinte creo que lo resumí Porque si tendría que resumirlo, lo diré igualito Me sentí en casa y fui feliz Y estoy feliz Qué bueno, qué bueno Fernanda, hay un cambio, un antes y un después En lo que hemos visto y en lo que tú has manifestado de ti De pasar, de no hablar en público De no tener un control y dominó de la cámara A estar en un concurso de belleza y tener que superar esta prueba ¿Cómo te sientes ahora después de este logro? Yo me siento bastante bien Yo salí a la entrevista Y siento que di la respuesta que tenía que dar Estos días he acumulado muchas emociones Y siento que a lo largo más bien de este proceso De convertirme en la nueva yo Que soy ahora He tenido o me he guardado muchas cosas que decir Y siento que en ese momento que estuvimos allá Pude expresar todo lo que quería Lo que quería Y creo que mi corazón simplemente lo gritó Él se salió, lo gritó Y salí de allí satisfecha Y aquí estoy satisfecha Qué bueno Y en el caso de Daniela Hiciste mucho énfasis en cumplir un sueño Soñarlo y ejecutarlo ¿Qué se siente vivir ese proceso de un sueño cumplido? Se siente demasiado lindo, de verdad Que no sé cómo explicarlo Esto es increíble Creo que nunca lo voy a olvidar Y se lo contaré a mis hijos Y los ayudaré para que ellos también persigan sus sueños Porque vale la pena sentirse bien con uno mismo Cuando a veces creemos que no podemos Y estamos contentos que este grupo sea el de nuestras finalistas De esta tercera temporada Y una de ellas será la ganadora Así que chicas, no hay tiempo que perder Los estilistas la están esperando para prepararlas Para la gala final He sentido presión en toda la cabeza Sí sabía que no iba a estar únicamente el zar de la belleza Pero no esperaba que fuese tanta gente Hasta el chef del restaurante y quien estaba allí Para mí eso es importante conectar con las personas Dar de mí y recibir de ellos Esto es increíble, creo que nunca lo voy a olvidar Simplemente iba diciendo lo que se me venía a la mente Rezo que todo haya salido bien Pude expresar todo lo que quería Y creo que mi corazón simplemente lo gritó Y estamos contentos que este grupo sea el de nuestras finalistas De esta tercera temporada Y una de ellas será la ganadora Así que chicas, no hay tiempo que perder Los estilistas la están esperando para prepararlas Para la gala final Miren como tengo el cabello, está sudado ¿Quién me va a maquillar a mí? Ese es el color, eh Mi vestido, mis zapatos Y con este espectacular atardecer margariteño en su punto Comenzamos el desfile en traje playero Música 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 He sentido presión en toda la cabeza Siento el cuerpo con bastante pesadez Pero no puedo dejar que un resfriado me pare Música Música Te puedes desplomar pero te tienes que levantar y continuar Tienes que darlo todo porque tú quieres llegar al final Y hay personas que no están acostumbradas a tanto mi amor Música 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 Fue así como que guau, llegué hasta acá Desde el primer momento me he sentido afortunada de estar trabajando con la organización De estar aquí en el concurso Era algo que yo soñaba Música Osmel, acabamos de ver el desfile de las finalistas de esta tercera temporada ¿Qué te pareció? Bueno, vimos la mitad Todavía falta por desfilar cuatro, ¿no? Pero hasta ahora está quedando muy bien Yo creo que lo único es que hay demasiada brisa El problema que tiene ella es que el pelo está demasiado alborotado pero en general está quedando muy bueno Lo importante es que no se limitan y superen los obstáculos Y creo que lo están haciendo muy bien Seguimos disfrutando de esta gran final de la tercera temporada del concurso Bayos Mel Sousa Sin Límites Le cumbia, ballo la cumbia Se rischio di inciampare almeno fermo la noia Quindi faccio una festa, faccio una festa Porque es l'unico modo per fermare Per fermare, per fermare La noia La noia La noia La noia Muere porque morire Mende i giorni più mani Non ci resta che ridere In questa notte bruciate Una corona di spine Sarà il dress code per la mia festa È la gomma della morte Mi hace sentir orgullosa lograr el back to back porque Adriana también es de acá de la isla La reina soy yo Me siento muy feliz De verdad de que me apoyen Porque no me lo imaginé Y estoy muy orgullosa de mis compañeras Por tanto apoyo Les cuento que esta experiencia ha sido muy maravillosa para mi Ya que yo antes soñaba con prepararme con el sal de la belleza Y siempre busque esto I'm a grown woman And I know that I got it I'm a grown woman Ain't got no room in my pockets I'm a grown woman Look down, got you so excited I really wanna know if you got it like that Cause she got a cute face and that booty so fat Go girl She got that bum, that bum The girl Can get whatever she wants The girl She got that tight, that tight Them boys Siempre Some people There she is Some people Some people There she is Some people Some people Have women And she is Adriana, ¿qué te pareció este desfile? Mira, a mí en lo particular me ha parecido excelente. Creo que como todo concurso o como toda pasarela siempre hemos tenido obstáculos y en este caso es el viento, como ya lo hemos comentado, pero lo han sabido llevar. Yo creo que desde aquí hay muchas favoritas, así que vamos a ver qué pasa. Una temporada sin límites. Lady, si hablamos de todo lo que nos podemos llevar como ganancia para nuestra vida, ¿qué te lleva de la experiencia del concurso Bayos Mel Sousa a parte del viento de hoy? Bueno, nada más del viento, me llevo una gran familia. El concurso Bayos Mel Sousa se volvió una hermosa familia para mí, además las experiencias y por supuesto el maravilloso triunfo de haber ido a representar a mi país fuera de Venezuela, que para mí es un triunfo increíble. Grecia Vichachi, consejos para las ganadoras, para que aprovechen esta experiencia. Mira, el consejo más grande, Nano, aparte de la confianza, creo que es creer en ti, saber que lo vas a hacer bien y que tienen un arduo trabajo porque vas a representar a Venezuela y no es fácil ya que vienes de las manos de Osmel. Así que éxito a todas las chicas que sé que lo están haciendo bien y están dando todo por el todo. Así es, representar a Venezuela y representar el concurso Bayos Mel Sousa en su tercera temporada sin límites. Entonces, seguimos disfrutando de esta gala final. Esto es real, esto es de verdad. Y si tú ahorita estás lavando los platos, posiblemente mañana estás aquí en la cuarta temporada. Sí sabía que no iba a estar únicamente el zar de la belleza, pero no esperaba que fuese tanta gente. Hasta el chef del restaurante y quien estaba allí. Para mí eso es importante, conectar con las personas, dar de mí y recibir de ellos. Esto es increíble, creo que nunca lo voy a olvidar. Simplemente iba diciendo lo que se me venía a la mente. Rezo que todo haya salido bien. Pude expresar todo lo que quería y creo que mi corazón simplemente lo gritó. Y estamos contentos que este grupo sea el de nuestras finalistas de esta tercera temporada y una de ellas será la ganadora. Así que chicas, no hay tiempo que perder. Los estilistas la están esperando para prepararlas para la gala final. ¡Mira cómo tengo el cabello, está sudado! ¿Y quién me va a maquillar a mí? Ese es el color, ¿eh? ¡Mi vestido, mis zapatos! Y con este espectacular atardecer margariteño en su punto, comenzamos el desfile en traje playero. ¡Mira cómo tengo el cabello! He sentido presión en toda la cabeza, siento el cuerpo con bastante pesadez, pero no puedo dejar que un resfriado me pare. Te puedes desplomar, pero te tienes que levantar y continuar. Tienes que darlo todo porque tú quieres llegar al final. Y hay personas que no están acostumbradas a tanto, mi amor. Fue así como que guau, llegué hasta acá. Desde el primer momento me he sentido afortunada de estar trabajando con la organización, de estar aquí en el concurso. Era algo que yo soñaba. Es la gumbia de la noia. Es la gumbia de la noia. Total car. Ah, es la gumbia de la noia. Oh, es la gumbia de la noia. Total car. Tanta gente nelle cose vede el mal y viene a voglia de escappar como inizian a hablar. Osmel, acabamos de ver el desfile de las finalistas de esta tercera temporada. ¿Qué te pareció? Bueno, vimos la mitad. Todavía falta por desfilar cuatro, ¿no? Pero hasta ahora está quedando muy bien. Yo creo que el único inconveniente es que hay demasiada brisa. El problema que tiene ella es que el pelo está demasiado alborotado. Pero en general está quedando muy bueno. Lo importante es que no se limitan y superen los obstáculos. Y creo que lo están haciendo muy bien. Seguimos disfrutando de esta gran final de la tercera temporada del concurso Bayos Mel Sousa Sin Límites. Me hace sentir orgullosa lograr el back-to-back porque Adriana también es de acá de la isla. La reina soy yo. Me siento muy feliz, de verdad, de que me apoyen porque no me lo imaginé. Y estoy muy orgullosa de mis compañeras por tanto apoyo. Les cuento que esta experiencia ha sido muy maravillosa para mí ya que yo antes soñaba con prepararme con el sal de la belleza. Y siempre busqué esto. Yo nunca me planteé participar en nada que tuviese que ver con concursos porque no me veía capaz. Ahora lo veo posible. Adriana, ¿qué te pareció este desfile? Mira, a mí en lo particular me ha parecido excelente. Creo que como todo concurso o como toda pasarela siempre hemos tenido obstáculos y en este caso es el viento, como ya lo hemos comentado. Pero lo han sabido llevar. Yo creo que de aquí hay muchas favoritas, así que vamos a ver qué pasa. Una temporada sin límites. Lady, si hablamos de todo lo que nos podemos llevar como ganancia para nuestra vida, ¿qué te lleva de la experiencia del concurso Bayos Mel Sousa a parte del viento de hoy? Bueno, Nano, además del viento, me llevo una gran familia. El concurso Bayos Mel Sousa se volvió una hermosa familia para mí. Además, las experiencias y, por supuesto, el maravilloso triunfo de haber ido a representar a mi país fuera de Venezuela, que para mí es un triunfo increíble. Grecia Bichachi, consejos para las ganadoras, para que aprovechen esta experiencia. Mira, el consejo más grande, Nano, aparte de la confianza, creo que es creer en ti, saber que lo vas a hacer bien y que tienen un arduo trabajo porque vas a representar a Venezuela y no es fácil, ya que vienes de las manos de Osmel. Así que éxito a todas las chicas que sé que lo están haciendo bien y están dando todo por el todo. Así es, representar a Venezuela y representar el concurso Bayos Mel Sousa en su tercera temporada sin límites. Seguimos disfrutando de esta gala final. ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo? Esto es real, esto es de verdad. Y si tú ahorita estás lavando los platos, posiblemente mañana estás aquí en la cuarta temporada. Y que sea el sonido de las olas las que guíen este desfile en traje de gala. ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que si no pudiera coronarme a mí misma así, yo coronaría a ti. ¡Ti! 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 Ti! ¡Ti! 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 Yo en vez de Ricardo hubiese puesto a Genji, creo que se llama la de Bolívar! Me parece que es bellísima, o sea es una mujer impecable y que resalta no por su show, sino por su belleza y por esa elegancia, no sé, yo siempre me he ido más como por ese estilo, pero pues si rescataron a Ricardo, el criterio de ellos pues. Es un grave error buscar sin antecompartir porque esta señora que está aquí es víctima desde muy joven de eso, las personas crean una imagen de ella sin haber conocido lo que hay aquí. Sé que van a volver, ya es tarde, ya es tarde, y nuestro plan nunca fue quedarse, 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 no sé si habrá una segunda parte, pero eso no nos quedó, es todo lo que pasó, es Monaco, 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 Monaco. Si tendría que elegir, elegir Ana, precisamente porque he compartido con ella, sé que es una niña muy dulce, que es una niña respetuosa, una niña educada, una niña centrada. Dios, gracias. De verdad porque me sentí como los famosos y era algo que es tan bonito, o sea, no sé cómo explicarlo. Es algo increíble que todavía yo no me lo creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quiero decir a todas las mujeres, mujeres reales, mujeres como yo, que nos paramos a las 6 de la mañana, que alistamos la ropa de los muchachitos, que hacemos las arepas para metérselas en la lonchera, que hacemos el almuerzo y que nos vamos a trabajar en la calle. Esto es real, esto es de verdad. Y si tú ahorita está lavando los platos, posiblemente mañana estás aquí en la cuarta temporada. ¡Suscríbete al canal! Pienso que la candidata que podría ser una competencia fuerte para mí por su personalidad es Ana. Ana tiene una personalidad que conecta con muchas personas, conecta con todos literalmente. Ella sabe hablar, tiene esa chispa de echar broma con todos, de llegar y decir buenos días y llamar la atención. La ganadora de la tercera temporada del concurso, Bayos Mel Sousa sin límites, eres tú. Se ha tomado una decisión y por eso queremos presentarle a nuestro top 3. Y dentro de él estará la ganadora de esta temporada sin límites. La primera en formar parte de este top 3 del concurso, Bayos Mel Sousa, tercera temporada, eres tú. Ana Blanco. La segunda en formar parte de este top 3 de la temporada sin límites del concurso, Bayos Mel Sousa, eres tú. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Fernanda Rojas! Y la tercera en formar parte, completar este top 3 del concurso, Bayos Mel Sousa sin límites, eres tú. ¡Aleiza Méndez! ¡Aleiza Méndez! Este es nuestro top 3 de la tercera temporada del concurso, Bayos Mel Sousa sin límites. Acá estoy, echándole piernas, haciendo dieta, haciendo ejercicio. En este momento soy cantautor y estoy produciendo mi primer álbum. ¡Ay no, fue espectacular! Les quiero confesar que fui el patico feo del salón, porque tenía un acné terrible. Tengo 16 años de casada. ¡Aleiza Méndez! Y ahí empezó la travesía de este maravilloso viaje. Me he enamorado del mundo de los concursos de belleza porque te preparan como una mujer en general. Mi compositor favorito se llama Versión. En este momento es donde más tienes que apretar. Les juro que no me lo creo, porque yo solamente soy reina de mi casa, reina de mi esposo, de mis hijos, pero nunca me imaginé estar aquí. Es algo que no te planteas, pero llega y te cambia la vida por completo. He descubierto que las mises realmente trabajan muy duro para estar donde están y me arrepiento de haberme burlado. Después de sacrificios, de esfuerzos, de una larga espera fructífera y de una temporada sin límites, la ganadora de esta edición eres tú. La ganadora de la tercera temporada del concurso Bayos Mel Sousa sin límites, eres tú. ¡Ana Blanco! ¡Felicidades! ¡Nuestra nueva reina sin límites! Recibes las flores de manos de Adriana Pérez, ganadora de la segunda temporada y la corona del zar de la belleza. ¡A Un asiento! Gracias por ver el video. 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 Om...